¡Arriba! 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 ¡Para que se desee la salud! ¡Vamos a seguir! ¡No sé lo que quieres! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos a seguir! ¡No sé lo que queremos! ¡Salve! 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 ¡Aquí! ¡Salve! 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 ¡Y con Jesús! ¡Los cartesinos! ¡Salve! ¡Aquí! ¡Para que se desee las personas con las mujeres que ¿Quién me dijo salud? Vamos a tomar dos salidas, señoras. ¡Sandé! ¡Sandé! ¡Vamos a beber las energías! ¡Vamos a bailar y tenemos esa noche salud! ¡Sandé! 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 ¡Eso! ¡Gira manos, salidas! ¡Vamos a bailar y nos salgan! ¡Vamos a bailar! ¡Aballs! ¡Ar sogen! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Incima! ¡Incima! ¡Incima los balones! ¡Sandé! ¡Sí! 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 ¡Sanféi! ¡Sanféi! ¡No le salió, se le salió! ¡Sanféi! ¡La gente va a salir, la gente se le da! ¡Audí! ¡Audí! ¡Arriba la maldita! ¡Sí! ¡Sanféi! ¡Sí! ¡Sanféi! 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 ¿Cómo va a ser posible Que se ponga a secar a la voz En el sol Que la gente se recibe ¡Salud, salud! 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 Oye, señorita, mira, te devuelvo a tu hija, por favor. ¿Cómo es imposible que exista el universitario? Con tu espacidad y esa tierra, esa tierra. Vamos a seguir con esa tierra, que te se vea, se vea. ¿Dónde se vea, se vea, se vea? Deje de llenar, se vea, se vea. Vamos a seguir con esa tierra. ¡Chara! ¡Sanjé, sanjé! ¿Dónde están las mujeres luchadoras, trabajadoras? Que te van de la pata a las mujeres. ¿Dónde están? ¡Vaya! ¡Sí, sí! ¿Dónde están los valores? ¡Abría la manita de los valores secundarios! ¡Gracias, ¿no? ¿Dónde están las mujeres luchadoras? ¡Salud! ¡Abría la vasita de cerveza! 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 ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde están las mujeres que nunca se van a acasar? ¿De dónde es su mano? ¿Y las mujeres que prefieren que están solas y que van a ir con patas? ¿Dónde están las mujeres fieles? ¿Y dónde están las mujeres vírgenes? ¿De dónde es su mano? Ahora, sí, sí Oye chiquita, libras y libras de mis odores A mi corazón chico de bebés Dos mil militos suspiros Dos milita cincuenta casas de cerveza Todas esas cajitas que me tomen sus ritos por común ¡Sanay, seanay! ¿Dónde están los cocineros vírgenes? ¡Apúntalo, apúntalo! ¿Ese cocinero vírgenes dónde están? ¡Sanay, seanay! ¡Sanay, seanay! ¡Sanay, seanay! ¡Sanay, seanay! Se rey, se rey Si, si Si en tu casita Te vas a trabajar Regresas y ves La refrigeradora llega Es el cariño González Es el que entra cuando tú sales Vamos a seguir Ya no se leen ¡Ciara! Vamos a seguir Los santos regales ¡Santay, santay! Y chiquita Si no me haría Pensé que era bueno Ya no sufras más Paren de sufrir Mejor de caballar Saber Mejor de no seguir Sando por ¡Ciara, santay! ¡Santay, santay! ¡Ciara, santay! ¡Santay, santay! ¡Santay, santay! ¡Ciara, santay! ¡Ciara, santay! ¡Sanfín! 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 ¿Dónde está? ¡Y aquí de que venían los novios! ¡Le levanten su mano! ¡Vamos a hacer tres dudas con los novios! ¡Con los vecinos! ¡Ok! ¡Kin-Kin! 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 ¡Uni llamas Kin-Kin! ¡Vamos a hacer tres dudas, señores! ¡Kin-Kin! 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 ¡Sanfín! ¡Sanfín! ¡Kin-Kin! ¡Sanfín! 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 ¡Warines! ¡M historic! ¡Sanfín! ¡Sanfín! Su vida Su vida Deje de que sigamos en los señales Salve, salve A ti te digas que me llevo por más Todos los borrachos te van a comiendo A ti te digas que me llevo por más Todos los borrachos te van a comiendo Que no sea Todos los borrachos te van a comiendo Deje de que sigamos en los borrachos te van a comiendo Todos los borrachos te van a comiendo Salve, salve Y eso es Otra canción que vamos a seguir pasando Eso es el mismo y ser ahí Tu doble y ser la roveta Arriba la manita Y ese genero salón Soberón A ti te digas que me llevo por más Todos los borrachos te van a comiendo A ti te digas que me llevo por más A ti te digas que me llevo por más A ti te digas que me llevo por más Soberón Otra canción que me llevo por más Soberón Otra canción que me llevo por más ¡Gracias! ¡Gracias!